escucha les voy a explicar las reglas escuchen las reglas bueno primero tenemos aquí una familia de invitados de donde nos visitan san salvador y los pangos tenemos hablando por ahí que se va a unir al reto dijo hoy su nombre namey y jose bueno igual que papi sugar no le vaya a otra rama a dejarla ya que no puede ir sola bueno entonces le voy a explicar quienes tenemos de niños que lo van a hacer aquí tenemos al valiente por qué más tenemos de niño yo 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 y la laura no está digo la cuca la cual venga voy a escuchar las reglas escuche este es un reto que nosotros mismos nos lo pusimos el que sabe que pica pica ya sabe lo que va el que no sabe que pica pica todavía no sabe lo que va pero es un reto que nosotros nos pusimos sin que nos paguen así que nos den dinero sin nada de nada un reto no más que nosotros que por por pura vayuncada a verba ganas de tirarnos a la arena caliente para que vean lo que es bueno para que vean que somos turbios cabal no me va a revolcar vaya entonces tenemos a tres niños aquí que es amor si la cuquita don pop la cuaqui y una enfermita la niña lidia pasa si está a formarse con los niños la vamos a tratar como niña porque estaba cuatro niños con la lidia y ahí los demás ya pasan como adultos la niña laura seguramente vaya quien trae el regalito un regalito que nada una bolsa negra por ahí vaya quien va a ser quien sea en punta para ser el el untador pregunto quien quiere ser el untador quien quiere ser el untador el que va a echar la pica pica y aquí bueno recomendación antes que nada a los niños le vamos a echarnos más en un brazo aquí ve o sea también a la lidia entramos con los niños porque está enferma niños y yo también solo los niños 4 la lidia el pop la que ella y la cuquita yo también ya vamos a ver nosotros vaya recomendación quítense la ropa que no quiere que se le llene pica pica o sea la camisa afuera los los hombres las mujeres aguantan a todos los mayores en qué lado le van a echar a los mayores ya vamos a ver hijo no coma ansias bueno ahí tenemos al amiguito secreto que es el pica pica bueno alejémonos un poquito por la ropa dígame cuánto tiempo va a dar para que podamos ya a la vidita le vamos a decir si una preguntita porque yo por mí si pues si cabal vaya frijol barato va a ser una sorpresa frijol frijol barato espérenme espérenme si lo hacemos aquí por el viento nos va a llenar la ropa que está ahí para allá va vaya más para casito entonces vaya pasen los primeros niños por favor quien rompe el hielo quien rompe el hielo niños niños pongo el brazo ahí para que vean que hombre vaya siguiente pero todavía no todavía no espérense siguiente siguiente no se lo mira papá no te lo topas acá ok no te lo topes así tienes la siguiente niña un poquito más un poquito más la niña Lidia Lidia pica por ejemplo no no es nada vaya siguiente Cuaki papá quítate de ahí por favor ay no ay no ya no aguanta caliente 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 pase cuquita ya me lo puedo ir a arrancar no usted usted ya es vieja vaya vaya siguientes escuchen las reglas escuchen las reglas escuchen las reglas pase usted entra con nosotros no usted entra con nosotros vaya para Laura vaya ya escuchen escuchen atención los que están aquí mujeres los dos brazos mujeres los dos brazos hombres pecho y dos brazos está bueno aceptan vaya pase la primera pues la combinación la combinación todito ayúdale ayúdale por favor otra mujer otra mujer dos brazos no 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 ya vamos a explicar cuánto tiempo los dos brazos hasta arriba donde se siente mejorcito otra 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 cliente aguántela aguántela si llena la ropa después va a sufrir no hay que no destape la ropa vaya parranda loca que se la quite antes de tiempo parranda loca y con todo y pica pica o sea le vamos a caer con parranda y nosotros tenemos pica pica o sea que le va a echar en todo el cuerpo digo le va a caer y es mujer jajaja la falta de la mujer de gladis la gladis de mujer gladis venga hija venga mira pues la drama queen falta todavía bien bonito nada siente no venga 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 la drama queen ya le echaron la monica ya le echaron la monica ya le echaron la monica no apúrale falta la monica pollo agarra la niña ya pollo agarra la niña monica aguántese aguántense solo es picazón nada más vaya venga venga ya estuvo la monica ya estuvo la monica vaya hombres ah también el pecho drama queen no parranda loca que la quite te la vamos a dar con todo y pica pica así que aguantate te conviene va brandon el visitante va a probarlo que es bueno vaya aprovecha aproveche o le ponemos a mickey que es leche miki 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 ayude ayude en el pecho ¿quién? parranda ¿quién? a la drama queen mire mire primera parranda ¿a quién le toca? a la Nayeli vaya pero con todo y pica pica le vamos a dar la parranda a la otra drama le vamos a dar parranda no no entonces por qué está ahí ¿por qué está ahí? ¿por qué está ahí? la monica arrastregó los brazos marranda loca y con todo lo de cala vaya 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 que no va a calar ay que rico yo la vaina me voy a bajar también ¿cuál usted pasa ahorita? sí ¿qué se siente don Anos? no te echa no te quiere echar arena don Anos 10 10 ya ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿quiénes? échate arena ¿te echó arenita? no ¿qué se siente mía Lidia? no se quiere echar arena no quiere ¿qué se siente? vaya ahorita vamos a regresar con otro video espérenme espérenme ahorita vamos a regresar con otro video ahí empieza el conteo